Último momento y habría habido una amenaza. Vamos a ver. Amenaza, Carina, y amenaza de muerte. Este es el grado de gravedad de esta amenaza. ¿Quién es el objeto de esta amenaza? Marcelo Longobardi, que está en una transición entre una radio y otra radio, que a la vez son competencias. Claro, está cerrando una etapa por desproligidades, pongámosle, que sumarían más de siete meses esas desproligidades contractuales. Aparentemente, y la versión la da nada más y nada menos que Jorge Lanata, fue amenazado por un importante empresario de radio. Repetimos entonces, Longobardi amenazado... De muerte. De muerte. Pero no por un anónimo, por un empresario, reconocido empresario, radial, entre otros negocios. ¿Tengo fuentes? ¿Tenemos el nombre del famoso empresario? Sí, claro. Claro, tenemos todo. ¿Quién? Marcelo González es uno de los dueños de CNN Radio, el hombre, digamos, operativo, la cara visible, está todos los días en la corte. Lo digo porque yo he trabajado ahí, lo conozco y tengo información de primera mano que complementa la información de Luis Bremer. Y como suele pasar en estos casos, cuentan otra historia o una historia relativizada respecto, lógicamente, al título que impacta, que es Longobardi amenazado. Mientras estamos desarrollando esta información, está la producción tratando de comunicarse con Marcelo González. Quisiéramos tener su palabra con respecto a esta acusación, porque es una acusación de lo más grave. Vamos a recordar entonces cómo lo comunicaba hoy Jorge Lanata en su programa de radio. Decía esto, fíjate. ¿Me contaron Lanata y la fuente es inobjetable que hay un encumbrado periodista que está al borde de denunciar penalmente amenazas de muerte de quien fuera su jefe inmediato? No, para mí me dijeron que no lo va a hacer. Que no lo va a hacer. Me dijeron que no lo va a hacer. Estamos hablando de Longobardi, que habría sido amenazado de muerte por Marcelo González, el director de CNN Radio. Bien. ¿Algo que acotar? Yo no. No, nada más, yo le puse los nombres, nada más. En la tapa de Radiolandia 2000, ¿qué tenemos? Bueno, ahí está. Decíamos que acá es un empresario que muchos de los compañeros lo conocen. Todos lo conocemos porque, a ver, en una época muchos lo conocían porque tuvo muchas mujeres del medio. Actualmente está de novio con Viviana Sacone, tengo sentido. Bueno, claro. Esa no la sabía, pero digo, siempre se relacionó con mujeres del medio, entonces mucha prensa del corazón lo conoce a Marcelo desde ese lugar. El resto de los mortales, el resto de los mortales lo conocemos por su rol en los medios. En una época, recuerdo que también intentó formar parte de la política de independiente, quiso formar parte y ser presidente de independiente, finalmente quedó en la nada. Pero digo, en varios ámbitos es un hombre muy conocido. Manejaba el espacio Clarín. Por eso llama la atención. De así su vinculación con los medios. Llama la atención. Llama la atención. Que es un nombre tan importante, amenaza de muerte. Pero habrá sido una discusión en donde se levantó un poquito la temperatura y uno dijo alguna cosita al pasar o una amenaza de muerte es algo gravísimo. Antes pongamos en contexto que, como bien dice Débora, era un empresario que, a ver, incipientemente, en su momento, intentó una candidatura de presidente de independiente. Además, un lugar, un ancla de poder muy importante, cada club de fútbol. Luego toma Radio Mitre Mar del Plata. No es que toma, le asignan esa concesión. Y empieza a armar una programación que de verdad funcionó y funcionó muy bien, con figuras reconocidas. Ahí se empieza a hacer conocido, por ejemplo, por primer caso, su relación con Mora Godó y una relación que no terminó en buenos términos. En algún momento la misma Mora había dicho que, cortando la relación, Marcelo González había alquilado todo el edificio de al lado de su academia. Y el día que se mudó, puso un cartel en sus ventanas diciendo estoy acá o algo por el estilo. Luego María Fernanda Callejón, entre otras relaciones que se comunicaban públicamente. Digo, no es un secreto que estamos describiendo acá. Pero los negocios de Marcelo González fueron creciendo prolíficamente al punto de que es, a ver, concesionario del Teatro Colón Mar del Plata, de la exposición permanente, del Teatro Tronador, que me dijeron que lo renovó a nuevo, con una calidad increíble. Los negocios son múltiples y tengo entendido que también muchos locales comerciales en capital son otro de los negocios de Marcelo. Pero por lo que han escuchado acerca de este hombre, ¿llama la atención? ¿Es algo que uno dice, no, imposible, Marcelo González jamás amenazaría de muerte a Longobardi? ¿O por ahí dicen, pues... A ver, a ver, a ver, doy un ejemplo. Yo, a ver, uno no puede poner las manos en el fuego con nadie, más en una situación en la que uno no participó. Y sobre todo porque fue por teléfono, no fue cara a cara. Es decir, no hay testigos de la situación. Ah, bien, bien. Marcelo González, a ver, para dar antecedentes empresariales, fue el que consiguió la licencia de CNN viajando a Atlanta, cosa que no solo hay que tener dinero para conseguirla, sino también... Contactos. Contactos. Influencias. Y también modos, ¿no?, para hacer esa negociación, directamente con Estados Unidos. Después la incursión de Longobardi, que se hacía desde Atlanta. Claro. Una negociación que venía de Atlanta, que si bien la radio es parte del grupo CNN, es una licencia, no es que es manejada por Atlanta directamente, pero bueno, todo ese entramado lo hizo Marcelo González a la cabeza. Digo su nombre, acostumbrado a los grandes negocios, a hacerlos y a deshacerlos, como en este caso.